Hola, hola a todos. Sandrita, ¿dónde estás? Aquí estoy. Bueno. Hola, hola. Estoy como Regine. ¿Me ven? ¿Me ven? No, no me ven porque estoy sin cámara. Muchas gracias. La verdad es que están dando unas recomendaciones espectaculares y uno se emociona muchísimo más con los suplementos. Nosotras vamos a ser súper concretas porque la verdad, Sandra, que ellas han hablado tan profusamente de cada uno de los suplementos que para nosotras va a ser pim, pam, pum. Les quiero mostrar que el cherry C es una delicia. Te cuesta no comértelo como caramelo y la vitamina C tiene unas propiedades que ya la han mencionado, sirven para varios órganos y sistemas. El ICP es este polvo que mencionaban las chicas y que es una maravilla para limpiar el colon. Es rico. A mí me cuesta mucho tomar agua con polvo, pero me lo tomo. Y el alcaláen es delicioso. Creo que están todos los... En Europa también tenemos alcaláen. ¿Verdad, Sandra? Alcaláen no. Ah, es una maravilla. Es una fórmula renovada, new age y poderosa del Alka-Seltzer. Digamos, ¿no? De aquello de tomar del polvito antes y después de la comida. Es exquisito. Si lo pueden comprar en Estados Unidos las chicas de Europa, porque se puede hacer compras en Estados Unidos, cómprenlo, por favor. Bueno, y el L9, o Life 9, los probióticos, y el Omega Blue, que en México tienen otro nombre. ¿Verdad? Pero que... Y tienen el doble de dosis. Y a eso vamos ahora, que la Sandra es una experta en omegas, y me va a ayudar mucho a hablar de eso. ¿Quieres leer el cargo de responsabilidad, Sandra? Sí. Gracias, Lilian. La información en este Zoom es el resultado de la opinión personal de los ponentes y es producto de comprobaciones personales. Las declaraciones en este evento no han sido evaluadas por ningún organismo legal ni estatal. Los aceites u otros productos mencionados en este simposium no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Si estás embarazada, amamantando, tomando medicamentos o tienes alguna condición médica, consulta a tu profesional de confianza antes de usar estos productos. La información que se encuentra en este Zoom solo tiene fines educativos e informativos y debes tomar tus propias decisiones sobre tu salud y dieta según tu propia investigación. Gracias. Bueno, como el tema nuestro es descanso profundo y vida sin estrés, pues Sandra nos va a hablar cómo el estrés influye en que luego podamos en toda nuestra vida y cómo luego podamos descansar bien. Son las 11 y 58 en mi horario. A ver si podemos cumplir con los 20 minutos. Aquí yo tengo 19 y 1, ¿eh, Lilian? Dale, dale. Ahí hay tres minutitos. Adelante, adelante. Gracias. Bueno, de estrés hemos hablado todas porque nos afecta en todos los sistemas, en todos los cuerpos y prácticamente a todas las personas. ¿Qué es el estrés? Entonces, la definición de estrés es tensión física o emocional que se alarga en el tiempo con episodios de ansiedad y tensión. Las estadísticas nos dicen que 9 de cada 10 personas lo padecen. Existe un estrés positivo que te defiende de una amenaza. También sería cuando iniciamos algún proyecto, ¿no? Como que nos motivamos. Y el resto, que la mayoría no lo es, ¿vale? Existen dos tipos de estrés. De estrés de campo, podríamos decir, es el que va relacionado con la actividad física. Sentimos cansancio físico. Pero mayor parte del estrés que padecemos todos es una sobrecarga mental. ¿Vale? Y esto se da por múltiples factores. Entre ellos, pues, estímulos visuales, ¿verdad? Hoy en día estamos expuestos a muchísimos estímulos de todo tipo, visuales, auditivos, la inestabilidad también se palpa en el ambiente a nivel general, ¿no? Global, de economía, política, laboral o cambios personales, un embarazo, una muerte, tal. En MTC, Medicina Tradicional China, decimos que un exceso de preocupación afecta al bazo, bazo estómago. Las compañeras han hablado del sistema digestivo, lo unido que está al sistema inmunológico, a nuestras defensas. También afecta a nuestro cerebro y cómo nos sentimos. Nos ocasiona, pues, cansancio, tema digestivo, que es súper importante, es nuestra tierra, nuestro anclaje aquí al cuerpo. Y después puede bloquear el hígado, la pareja, bueno, pues, todo tipo de emociones, tipo ira, afectando, lógicamente, al descanso, con insomnio y desequilibrios en todos los órganos. Un cuadro, vamos. Tremendo lo del estrés. Sí. Tremendo lo del estrés. Tremendo los químicos ha crecido hasta un doscientos por cien. Y lo tekénxico de esto es que no solucionamos el problema, ¿sí? Al contrario, ¿no? Añadimos de otros. El bienestar y la tranquilidad, pues, lógicamente, nos mejoran nuestro estado anímico, mejoran nuestro descanso, digestiones, y, bueno, y no es que cuando estemos en calma no tengamos energía, sino es más bien todo lo contrario, ¿sí? Tremendo lo del esencialismo. Vale, os he querido poner este, no sé si se ve muy bien, es como un gráfico del Dr. Hawkins, de las vibraciones, de las emociones Se ve muy bien, se ve muy bien, las fotos que están en el teléfono, abran ustedes la gráfica, lo van a ver mejor Y lo que está en la compu también, todo el mundo puede dirigir el Zoom desde su sala Vale, pues básicamente los colores, por los colores yo lo distingo mejor, las letras no las veo bien A partir del color azul serían las emociones de más alta vibración, positivas Fijaros que bueno, la aceptación, la voluntad, el raciocinio y el amor estarían de las más altas La alegría superaría al amor y por supuesto la paz es a lo que todos aspiramos, ¿verdad? Entonces básicamente para tener descanso no podemos pretender ir todo el día con el piloto automático puesto Entonces sí que tenemos productos maravillosos, pero se trata pues de ir transformando hábitos Que se hace además paulatinamente Los tres hábitos principales, ya lo hemos citado también, una alimentación sana y nutritiva Nutrirnos bien y apoyarnos en suplementación, ¿verdad? Una práctica de ejercicio físico, cada uno lo que pueda, subir escaleras, andar, dejar el coche alejadito cuando vamos a trabajar Y respiración y meditación, que a veces como que la meditación se nos hace más grande, ¿por dónde empiezo? Pero la respiración es algo muy sencillo que consiste en cerrar los ojos y respirar, inhalar y exhalar profundamente Otras cositas así, detalles, sería el polo a tierra Que es interesante porque hoy en día estamos expuestos a muchísimo electromagnetismo de todo tipo, ¿verdad? Pantallas, televisores, microondas, antenas Entonces bueno, pues si podemos estar mientras trabajamos con los pies apoyaditos en el suelo O si tenemos la suerte de tener un jardín y puede tener contacto con la hierba directamente O irnos a la playa y con la arena Y después, bueno, pues hobbies como cantar, que podemos ponernos en casa alguna música, hacerlo en la ducha, bailar Y una buena gestión emocional nos ayudan también a bajar esos niveles de agresividad a nuestro cuerpo, a nuestra psique y a nuestras emociones Bueno, y claro, esto empieza por cambiar hábitos, pero empieza durante el día, ¿no? No podemos pretender llegar a la noche del tun-tun-tun-tun-tun, ¿sí? Y llegar a la noche y ¡pum! Caer como las marmotas en un profundo sueño Sino que esto empieza desde que abrimos los ojitos por la mañana Nos despertamos, bueno, vamos a ducharnos Abrimos si nos puede dar el sol un poco Y con nuestro desayuno Las compañeras ya han hablado de todos los beneficios increíbles Si podemos compartir el estudio clínico de este jugo Porque es una maravilla, todos lo tomamos Estamos enganchadas ahí al ninja Lo podemos enviar con el correo, Sandra, el estudio clínico Pero cuenta un poquito del estudio del jugo, please Vale, el estudio del jugo se requiere dos vasos Serían, están entre dos y cuatro onzas Es un estudio clínico americano Al día Y entonces en un plazo Fíjate que con los suplementos hemos dicho que es paulatino Lo notamos con el tiempo Pero cierto que con el ninja Se nota muy rápido Es como cuando comemos bien o comemos mal un día Que dices, uy, qué cansancio, qué falta de energía Pero si queremos ver efectos más fuertes en nosotros Como vitalidad, el descanso Todo esto lo vamos a notar entre unos dos meses Tomándolo, más o menos Y bueno, pues que es un básico Es un básico porque claro, es un chute De antioxidantes y nutrientes para nuestro cuerpo Anticancerígeno porque nos va limpiando De antirradicales también Y bueno, esto no lo hemos comentado creo Pero incluso en embarazadas Que prácticamente no damos nada ¿Verdad? En este momento Y yo tengo varios testimonios con ninja Que sabéis que el tema del hierro, ¿no? Y las embarazadas Pues va súper, súper bien Y bueno, yo no mezcaría con ICP Las compañeras de digestivo También lo han nombrado Además estamos en la época clave Del hígado, la primavera Y para limpieza Pues tanto sistema digestivo Hígado Y después de intestinos Con toda la fibra que lleva Y bueno, cuando tenemos el estómago O el sistema digestivo sucio Pues no podemos pensar con claridad Lógicamente Y nos resta energía Solo tenemos que acordarnos De las comidas copiosas Cuando nos juntamos en Navidad Fechas de señalar Y todo eso, ¿no? Y bueno, después la comida También seguiría pues Con un aporte multivitamínico Nunca estaré más Un aporte multivitamínico Por bien que nos alimentemos Porque a veces Pues bueno, igual las comidas Pues te planeas dos días Sí, pero toda la semana Igual te falta algún nutriente Y es una manera De que nuestro cuerpo De no forzarlo, ¿no? De lo que hemos dicho al principio De mantenernos en esa línea Y por encima de ella, ¿vale? Que lleguemos a viejecitos Viejecitas todas Pero bien, ¿no? Con nuestro máximo potencial Y bueno, durante el día También podemos ir acompañando Pues con aceites Que nos calman, ¿verdad? Respirarlos Hay difusores para el coche Mientras vamos a trabajar Podemos llevar un roloncito En nuestro bolso Pues tipo Stress Away ¿No? Que es una mezcla riquísima Que a todas nos fascina Rutabala Que es una mezcla Una sinergia Entre ruda Valeriana Y lavanda De propiedades Pues calmantes Tranquilizantes Y esto va a hacer Que Que podamos tener Un sueño profundo Y reparador Pero bueno Ahora ya te paso Paso La boda A Lilian Que además ella es la experta Por experiencia Lo ha sufrido en carne propia Y nos puede contar mucho Gracias Gracias Pero de repente En algún momento Te pido algún aporte ¿Sí? Fíjate cómo vamos Con el tiempo Vamos en 7 con 44 Sandra Espectacular Descanso profundo Resulta que en muchos países No dormir bien de noche Es una epidemia Yo No he investigado en todos He investigado en los que nosotros Tenemos miembros de Young Living Que es España México Y Estados Unidos Resulta que Estados Unidos En el Centro para Control y Prevención de Enfermedades Que tanto lo escuchamos nombrar Cuando el tema del virus Hicieron un estudio Y me interesa mostrar los estudios Antes de la pandemia Porque después de la pandemia Obviamente Y durante Hubo todo tipo de Agravamiento De esta situación O sea que Fíjense que todas estas Investigaciones Que les voy a mostrar Son previas 2017 2018 2019 En un estudio Del 2013 Y les muestro este estudio Porque es el más grande Que se haya hecho en Estados Unidos La muestra más grande Que se haya hecho en Estados Unidos De investigación Entre los 18 años Y los 65 años Y el 30% De las personas En términos generales Porque el estudio Muestra todo tipo de detalles Quienes se dormían Cuántas veces a la semana Los chicos se dormían en clase En la mitad de la mañana Porque no habían dormido bien Cuántas personas se dormían Conduciendo Por no dormir bien de noche Pero el promedio De desórdenes del sueño Que incluyen A ver si Hay unos micrófonos abiertos Que incluyen Insomnio Y otro tipo De situaciones Pero el insomnio Ya es un diagnóstico Específico Hay variedades Yo no me quiero meter Con el insomnio ¿Por qué? Porque la mayor parte De los desórdenes del sueño Son muy variados La gente no acepta Que tiene problemas Para dormir Pero hay un enorme Porcentaje de personas Que tienen desórdenes Del sueño De todo tipo ¿Sí? En México Hay un estudio De la UNAM La Universidad Nacional De México Que es la Tiene una clínica De trastornos del sueño El 45% Fíjense lo que les estoy diciendo Casi la mitad De la población de México Declaran dormir mal Tener muy mala calidad De sueño Y a eso agreguenle Los trastornos respiratorios Del sueño Que nosotros En este simposio No nos metimos Con respiratorios Porque se iba a hacer Muy largo Y pensamos que Se podía ir hablando En el medio De los otros protocolos Pero creo que Hay personas Que han hablado De esto antes Como lo de la Apnea del sueño Como lo de Etcétera Etcétera En España La Sociedad Española De neurología Nos dice que Entre el 20% Entre el 20% Entre el 20% Otra vez Fíjense la cifra Y el 48% De los españoles Tienen distintas dificultades Para dormir Estamos hablando De cifras enormes Se habla mucho Del sueño La calidad del sueño Influye en todo El funcionamiento De nuestra vida Por eso Sandra Habla del estrés Estado de ánimo Sexualidad Trabajo Carrera Relaciones Interpersonales Porque dormir mal Me pone de mal humor Dormir mal Me baja la calidad De la memoria Y la capacidad De estudiar De concentrarme Etcétera Hay una cosa Muy interesante Ustedes saben Que hay ciclos De sueño ¿Cierto? Voy para atrás Hay ciclos De sueño Yo no me quiero Meter en eso Porque ahí nos iríamos Hay diferentes etapas Cuando recién Empiezo a dormir Que es un sueño leve Del cual me puedo Despertar Luego hay otra etapa Hay una etapa Que se llama REM o MOR Que es cuando Mis ojos se mueven Ustedes ven a sus hijos Que se les mueven los ojos Y que están así Que es cuando están soñando Y ese es el sueño Paradojal Que es cuando el cerebro Descansa Y luego viene otra etapa Larga En donde casi No nos podemos mover Donde nos quedamos Completamente inmóviles Y donde también Descansa el cuerpo Y esos diferentes ciclos Se tienen que dar Varias veces en la noche Si nosotros dormimos mal No se dan Esas etapas Y no hay el suficiente descanso O del cerebro O del cuerpo Y si no hay varios De esos ciclos Por lo menos Tres o cuatro Por eso se habla Entre siete y ocho horas Para un adulto promedio Pero no hay un ritmo Cada uno va a tener Su método Hay personas Que duermen seis horas Se despiertan estupendo No se compliquen Con las ocho horas No hay reglas Es lo que cada uno Necesite Entonces esos ciclos De sueño Se pueden mejorar Con suplementos Y con aceites esenciales Y haciendo todo Lo que Sandra nos dice O sea Tomando suplementos Durante el día Para durante el día Estar Si yo no estoy feliz De día ¿Cómo me voy a dormir De noche? ¿Cierto? Entonces todo lo que Han hablado las compañeras Hoy está todo Interconectado Y algunas de las cosas Las van a hablar Las compañeras Que hablan ahora De energía Chila y Shannon Por eso se los voy A dejar la posta A ellas Pero miren Que interesante En el 2018 Se publica en la revista Science Que es la revista Científica más importante Del mundo O una de las más importantes Que la función Hace tres o cuatro años La función más importante Del sueño Es limpiar El cerebro De toxinas Que se acumulan Durante el día Por eso también Se aconsejan Las powerlabs O siestas de 20 minutos Más de 25 minutos El cerebro entra En una letargia Entra en la segunda Etapa de sueño Entonces no se puede Demorar más de eso Tienen que ser 20 minutos Y te levanta completamente Así estés sentado En la oficina En tu casa Recostado En un sillón En la cama En donde sea 20 minutos Te va a reponer memoria Y liberar toxinas Pero toxinas físicas Que luego Han visto Que se van acumulando Y que pueden llevar Al deterioro Como Alzheimer O otros deterioros Cognitivos Que vemos Muchísimo En los ancianos En las personas Que tienen más de 70 O 80 años Es una epidemia De problemas De demencia Y muchas veces Está vinculado A no dormir bien Dado esta investigación Que muestra Que el sueño Es fundamental Para liberar toxinas Tres cosas Que podemos hacer Para mejorar La calidad del sueño Hay mil Muchas Muchísimas Pero yo les digo Tres Porque queremos ser sintéticas Uno Acostarme Y levantarme Todos los días A la misma hora Cuesta mucho Hacer eso Yo tengo años Buscando hacer eso Me acuesto temprano Ahora Y me levanto temprano Pero no logro Tener un ritmo Exacto de horas Pero lo lograremos Y a ver Quienes que están acá Les pasa exactamente Lo mismo Cuidar lo que comes Y a qué hora comes Eso ya lo hablaron Todas las compañeras Es fundamental No irte a dormir Haciendo la digestión Porque el hígado No te va a dejar dormir Y te va a empezar A traer imágenes Y va a haber mucho movimiento El hígado Hace que estemos Muy muy activos Y prepara el escenario Para que el cerebro Y el cuerpo Sepa que me voy a dormir Las luces Es lo fundamental Eliminar pantallas Desde todas Televisión Teléfono iPad Y computadora Desde dos Tres horas Antes de irnos a dormir Porque a veces Estamos hablando Antes de irnos a dormir Entonces queda impactada La energía Y los rayos De las pantallas En nuestro cerebro Y no nos permite Entrar en un buen sueño Usar el difusor Los aceites Inhalados directos Pero preparar el escenario Y bajar las luces De la casa El poder dormir Está en nuestras manos Pero hablemos de suplementos Sandra nos decía El Golden Turmeric Yo no me voy a extender Porque todas han hablado De esta maravilla No sé si alguien Lo tiene para mostrar Porque yo no lo tengo Acá para mostrar Porque no lo tenemos En México Y estoy deseando Poder comprarlo En Estados Unidos Es media cucharadita De té De Golden Turmeric En agua tibia A la que le podés agregar Ese sí lo tengo No lo traje Él Un aceite Que se llama Spice Turmeric Vitality Que tenemos en casi Todos los mercados Que es un sobrecito De té Que tiene también cúrcuma Eso ayuda muchísimo Una media 30 a 60 minutos Antes de irme a dormir Otro es el Sleep Essence El Sleep Essence Existe en Estados Unidos Y lo pueden tomar Por tres meses Y evaluar Tenemos muchas compañeras Del grupo De grupos de Estados Unidos Que lo están tomando Y les ha caído Espectacular Antes decían La leche de cúrcuma Ahora usa La infusión De Golden Turmeric Que es 300 veces Más potente Por todos los otros componentes Que tiene De una leche de cúrcuma El Sleep Essence Son unas cápsulas De gel blanditas Las he tomado Pero no las tengo aquí Conmigo Vienen 30 Quiere decir que duran un mes Y tiene melatonina Si son veganos No la van a consumir Porque son de origen animal Esa melatonina Viene de origen animal Tiene lavanda Betiber Valeriana Ruda Y Tangerine Quiere decir que tú Te puedes hacer una cápsula Con lavanda Betiber Valeriana Ruda Y Tangerine ¿Ok? Una o dos cápsulas 30 a 60 minutos Antes de irte a dormir Pero tenés que ir a dormir Temprano Porque no podés Salir a manejar Si 10 horas antes Lo tomaste Porque te puede alterar Y no conviene combinarlo Con equinacea ¿Sí? Vieron la investigación Que mencionaba Sandra Del Instituto Franklin Health Research Esa investigación Después la podemos mandar Porque una de las compañeras Creo que fue Sonia O Ainhoa La encontró Encontró la investigación En internet En inglés Muestra Cómo ayuda Una toma A la tarde Una toma De Ninja Red Habiendo tomado Durante el día O sea que mínimo Son 3 tomas diarias 3 a 4 Para dormir Con unos resultados Extraordinarios Si te interesa Tomar melatonina El IMU Pro Que mencionaban Las compañeras También tiene melatonina Tiene aceite de naranja Por lo tanto Tiene una cantidad De hongos Que apoyan El sistema inmunitario Y podés tomar Una tabletita masticable Antes de irte a dormir Y el IPC De saca Les puse la foto Para las que no lo conocen Así que también Podemos acompañarnos Con cápsulas vegetales Con aceite Que te podés preparar En casa Una cápsula vegetal Antes de ir a dormir Por ejemplo Copaiba 3 gotas de copaiba 3 de naranja 2 de lavanda Ayer a mí eso Me hizo caer Como una bomba Me hice eso 3 de copaiba 3 de naranja Y 2 de lavanda Y quedé como Dije Sandra Para el estrés ¿Qué cápsulas Le podríamos sugerir? Yo estoy rápido Tartando de Acomodar Vale Es que He sugerido Los Los Rolones De rutabala Los aceites De RC Títricos Durante el día Pero a mí Por ejemplo Para la noche ¿Vale? Me gusta Yo cápsulas no Pero sí que me gusta Mucho el peace and calming Paz y calma En el difusor Por ejemplo Y El cedro También me gusta Mucho Con la naranja Lavanda Para dormir Y después Lo que comentabas Que no lo tengo aquí Lo tengo en la cocina La infusión esta De turmeric Tiene un sabor Delicioso Con mango Y está Está riquísimo Y es también Como darte un gusto Ahí antes de Cuando ya El día se acaba Con un libro Con música ¿Sabes? De tomarte esa infusión Además de las propiedades Que tiene Pues el gusto Lo rico que sabe Qué bueno Entonces La pregunta final Es hasta ¿Cuándo vamos a esperar Para hacer los cambios Que nos lleven la vida Que queremos tener? Hoy están acá Hace tres horas Tomando apuntes Haciendo preguntas Pero si luego No van a la orden Del mes Y compran los suplementos Compramos Y los usamos Durante tres Cuatro meses Y vamos rotando Podemos hacer ¿Cuál es el protocolo De todo lo que vieron acá Que más les impactó? Pues van a ver Que se cruzan Los omegas Tienen que tomar o tomar No hay ningún protocolo Que no vaya a poner omegas Porque son una maravilla ¿Verdad Sandra? Entonces Como que Los omegas Van a estar En cualquier protocolo El omega Y el ninja Sí o sí El ninja va a estar En cualquier protocolo Las enzimas Van a estar Prácticamente En cualquier protocolo Para el cerebro Para la energía Para la digestión Entonces Comiencen a separar Dinero del presupuesto Sacarle dinero A las papitas Al vino A la cerveza A todo lo que nos hace daño Y poner presupuesto Para nuestros suplementos Y nuestra salud Yo te invito A comenzar hoy A hacer los cambios Que necesitas hacer No digas el lunes Porque el lunes es nunca Hoy Hoy Entra Y hace tu pedido Deja de postergar Si todavía no eres De un living Contacta con la persona Que te invitó Para que te ayude A comprar Aunque sea Un suplemento Dos o tres aceites Y comenzar A probarlos Porque de luego Van a llegar Deterioros mayores Y cuando llega Un deterioro mayor Como Alzheimer Que está llegando Cada vez más Y no es por meter miedo Pero es real Son cifras reales Ya es tarde Para que yo te diga Bueno Tu mamá tiene Alzheimer Y entonces Bueno Dale Omega Jazz Ok Vamos a usar ahora Si Tomemos pequeñas Con amor Amable Con nosotros mismos Pequeñas decisiones valientes Que podemos tomar Cada uno de nosotros Para tener La vida Que soñamos Porque si Es posible Cambiar Si Bueno Gracias Y adelante Chila Y Shannon Que nos van a dar Un chute De energía Final Antes de pasar A los talleres Hola Hola